El dogma central de la biología molecular nos indica que la información genética fluye de la siguiente manera. El ADN pasa por el proceso de transcripción para generar una copia denominada ARN mensajero. Luego, este ARN mensajero se va a traducir en el citosol para formar un polipéctido. Un polipéctido es una secuencia de aminoácidos. Si este polipéctido llega a adquirir una estructura tridimensional, es denominado una proteína. A este flujo de información también le puedes denominar expresión génica. Se le llama así porque en el ADN hay genes. Los genes son secuencias de nucleótidos. Estas letras que ves aquí son nucleótidos, que cuando se transcriben y forman ARN mensajero, se pueden interpretar y dar lugar a algo funcional, en este caso una proteína. Por eso se le denomina expresión génica, porque la información que está en los genes se puede manifestar en algo que va a ser útil para la célula. El dogma central también indica que el ADN tiene que pasar por el proceso de replicación, es decir, generar una copia idéntica de él. Esto nos asegura que cuando las células se dividan, ambas células tengan una copia de ADN idéntica y en donde cada una va a poder llevar a cabo el flujo de información genética, ADN, ARN, proteína.